¿Qué es la audiencia de la provincia de Colón? De parte del Ministerio Público de la provincia de Colón, tengo a bien informarles que para el día de hoy se inició la audiencia de imputación de cargos, una audiencia de aplicación de medidas cautelares, a una persona que está vinculada al lecho de sangre ocurrido el día viernes en horas de la tarde, donde se ubicaron a siete jóvenes fallecidos asesinados, de los cuales tres eran varones y cuatro eran jóvenes, femeninas, de las cuales dos eran pares de hermanas. Para el día de hoy, el licenciado David Medina hizo la audiencia en la cual llevó adelante la petición, en primer lugar, la legalización de la aprehensión que fue decretada, por la juez de garantías de la provincia de Colón, toda vez que el Ministerio Público tomó todas las medidas necesarias para que así fuese aplicada una aplicación de una aprehensión provisional y fue decretada legal por la juez de garantías. También, de parte del Ministerio Público, se hizo la audiencia de imputación de cargos, donde se le formuló cargos a esta persona que está vinculada por el hecho criminal de un homicidio, también por femicidio y por un delito de robo. Son tres causas, hay por previación de libertad. Fueron cuatro delitos que se le imputaron al señor el día de hoy y los mismos fueron acogidos por la juez de garantías como viable para que el señor respondiera en un término de seis meses en cuanto al tema de responsabilidad. ¿Qué fue lo que se nos conferió? Se conferió para efectuar dichas investigaciones. Seis víctimas sobrevivientes, sino también la elaboración de retratos hablados que se fueron realizados posterior a su toma de entrevista y luego también se corrobora a través de los reconocimientos fotográficos en carpeta por parte de las víctimas sobrevivientes, los cuales nos permitieron de forma preliminar dar con la identificación de esta primera persona vinculada al proceso. Es importante dar credibilidad a las versiones que nosotros recibimos en este caso de las víctimas sobrevivientes. Nuestro primer deber es creer en lo que nos dice la víctima, desarrollar una actividad de investigación. Y no tenemos en este momento ningún elemento que nos asegure que hay otra persona adicional. Es más, les voy a decir algo, porque el día domingo, cuando desarrollamos una diligencia muy importante de fijación de puntos, SINAPROC colaboró con nosotros no solamente el personal humano, sino también que llevó el auxilio de perros. Si es que hubiese habido otro cuerpo, con seguridad, pues ese trabajo que realizamos hubiese podido quizás determinar la existencia de otro cuerpo. Así que tenemos por el momento que descartar la existencia de otro cuerpo. Otra persona adicional a la que no han mencionado las víctimas, nosotros no podemos trabajar sobre una base que es incierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!